Uy, Doña Ángela, usted es lo mejor del universo Hola, ¿cómo están mis amores? Yo soy Catherine Boyce, bienvenidos a un nuevo videoblog Y yo en este momento me encuentro en un mercado llamado Morelos, pero en Toluca Nunca había estado en este mercado y la verdad lo poquito que he visto Me ha encantado y me ha maravillado, me parece demasiado limpio, demasiado cool Y sobre todo me encanta porque hay de todo Y bueno, yo estoy feliz porque hoy voy a tener el privilegio de probar la receta de Doña Ángela Doña Ángela, un beso enorme para usted, de mi rancho a tu cocina La verdad es que cocina maravilloso Y hoy finalmente voy a poder probar, así que bueno, no se lo pierdan y aquí empezamos Oigan, se supone que el primer ingrediente, uno de los más importantes es el tomate para la salsa Así que vamos a elegir unos cuantos de acá ¿Cuáles son los mejores como para hacer una salsa hoy? Rojo Tiene que estar como... Rojo, rojo Rojitos, pero yo veo todo rojo aquí Ok, eso tiene que estar más o menos suave, no puede estar tan duro Ok, perfecto, vamos a elegir nuestro tomate pues Creo que vamos a llevar nada más dos chiles porque... Pica mucho Pica mucho y aquí ya yo no me confío cuando me dicen Pica poquitico, pica menos, no, mira como se ríe No, no confío Entonces yo creo que este está bien así O uno para cuatro huevos, Michael, ¿tú qué dices? Uno Uno pica y te da mucho sabor ¿Sí? Uno entonces Uno o dos Aquí acabo de ver esta cosita que está aquí Este es un ingrediente que yo vi también en uno de los videos de Doña Ángela Yo creo que esto se llama flor de... Es flor de calabaza Eso, la apunté, flor de calabaza Entonces bueno, vamos primero con la receta que dijimos hoy Pero otro día pues seguramente vamos a hacer la receta en donde se utiliza la flor de calabaza Acabamos de llegar acá a otro puestito en donde vamos a encontrar huevo Panela, ¿venten acá? Panelito también porque necesitamos eso para el café de olla Tenemos un pequeño inconveniente acá porque estamos pidiendo panela y panela para nosotros es otra cosa Panela también es un albú ¿En serio? Ah, por eso se estaba riendo Y me estaba ofreciendo queso Queso panela Queso panela ¿Me puedes dar para probar? Cate, pinoncillo ¿Usted sabe cómo se hace el café de olla? Pinoncillo, pinoncillo En este momento estamos comprando algunas cositas que hacen falta para receta Aquí mismo, bueno, casi no se ve Pero dice cremería michoacana Porque pues doña ángela es de michoacán allá de esa tierra bonita y hermosa de un buen rancho allá de michoacán Entonces nada, aquí estamos comprando los ingredientes Ya nos dijeron por dónde podemos encontrar el bendito piloncillo Y nosotras seguimos confundidas pidiendo panela No se llama panela Y tampoco le dicen raspadura En mi país le dicen raspadura Pero bueno Recuerden que cuando vienen a México traigan su traductor Acá está mi traductor, se llama Michael Gente, encontramos el piloncillo por fin Después de tampa aprendernos el nombre Vamos por nuestro piloncillo para el café de olla Miren el tamaño de esta canela Nunca, siempre es como pedacito, 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 pedacito Está grande Amiga, ¿cuánto puede estar este panito así? Muy buenos Bueno gente, acabo de comerme unos tacos de cecina Que la verdad no los quise mostrar Porque a lo primero dije No, no voy a comer más nada Estoy muy llena, acabo de desayunar Y al final Terminamos como con 10 tacos Como con 10 tacos Falta un ingrediente para la receta Que no es ciruela Y Giza está comprando ciruela Entonces De verdad son ricas Están muy buenas Ay, sí, Giza, muchas gracias Café legal Al parecer falta otro ingrediente Muy importante en la mesa Con la comida mexicana ¿Cuál es ese? Las tortillas Eso Porque estábamos aquí Agarramos todo lo que necesitamos Pero no habíamos buscado las tortillas Y descubrimos que aquí venden tortillas Hechas a mano Bueno gente Ya estamos afuera del mercado Vamos rumbo a la casita Porque la experta acá en la cocina Va a preparar La receta de doña De nuestra abuelita Ángela De mi rancho a tu cocina Así que vamos a ver Qué tal tenemos todos los ingredientes Yo creo que va a estar muy bueno La verdad Pero ojo Este video va a tener una dinámica Muy interesante Y esa es Si ustedes quieren ver La preparación de la receta De abuelita Ángela De mi rancho a tu cocina Por favor vayan al canal de Gise Porque allí va a estar La preparación de la receta Completa Después de que terminen De ver este video Pásense por allá Pero adivinen que Aquí es donde la vamos a probar Así que no se vayan Seguimos Bueno mis amores Ya llegamos acá a la casita Con todos los ingredientes De la abuelita Ángela De doña Ángela Yo la verdad Estoy bien contenta Miren esta cocina tradicional Cocina tradicional mexicana Me fascina muchísimo Miren aquí Ay ese pequeñito Nopalito Que está allí Listo para comer Bueno mentira No sé si todavía está listo O no Pero lo que sí es cierto Es que ya le traje Todos los ingredientes A Gise Para que empecemos Entonces con esta aventura Porque yo ya quiero probar La receta De doña Ángela Doña Angelita La abuelita Angelita más querida De internet Espero que nos quede bien Así tanto como le queda a usted Pero bueno Ahora sí Aquí empezamos Está bueno esto Por acá está Gise Preparando todo Porque ya Pues fui al mercado Y compré todos los ingredientes Para preparar esta súper receta Va a estar prendiendo Y el carbón va a estar prendiendo Y después ya la receta Gise no sabe prender eso Yo sí sé Ya sé Ella está intentando encender Eso señores Pero que va Necesita a doña Ángela O a Osla Porque no No le funciona la técnica Esto de encender la parrilla Ha sido un trabajo muy difícil ¿Verdad Gise? Muy difícil Así que vamos a pedir ¿Cómo se iba a ser tan difícil? Vamos a pedir refuerzos Vamos a pedir refuerzos Para que nos ayuden Con ese asunto Porque Aquí vengo a informarles Que estoy sobreviviendo Este asunto No ha sido nada fácil Encender esto Pero ya logramos Ahí se ve más o menos La llamita Uy Hay un sonidito ahí Se ve un sonido Que no sé qué es Chequea para ver qué tal Oh Dios mío Si no Corre Dale, dale ¡Fuego! Pues finalmente Aquí está casi todo No, de hecho ya está todo listo Y lo vamos a probar Yo estoy emocionada Quiero ya probar Esa receta de doña Ángela Pero antes de probarla Quiero mostrarles Esta belleza Que tenemos aquí Todo lo que pasó Para poder llegar A probar La deliciosa receta De mi abuelita Angelita En verdad Qué cool De mi rancho A tu cocina Pues vamos a ver Qué tal Y espero pues En algún momento No tengamos que hacerlo acá Sino que podamos viajar Hasta Michoacán A probar la receta De la mano De mi abuelita Ángela Así que Vamos a ver Vamos a ver Acá allí se hizo Los huevos Y acá hizo la salsa Lo que hizo fue Meter esos huevos Que hizo aquí En esta salsa de acá Acá ya está listo El café de olla Y por supuesto Las tortillitas Por acá Para poder entonces Degustar Y probar Este delicioso plato Bueno Bueno Esta receta Pues ya saben Dónde la sacamos La verdad Me pareció Súper interesante Poder pues prepararla Aquí No sé qué tan picante Este Porque Pues obviamente Nunca supe Bueno Cate Te doy el placer Amiga Bueno gente Aquí finalmente Está la comidita Vamos a ver Qué tal la receta De doña Ángela Hecha por Gise Acá está El cafecito de olla Es lo que más Me llama la atención Porque me encanta Y huele rico Huele como A piloncillo Ay se me huele A tortilla Y canelita Oye Qué te parece Si ponemos otra tortillita Mientras estamos acá Sí Vamos a poner otra Poner otra tortillita Aquí atrás Para que se esté haciendo Mientras Probamos Bueno Ya probé la tortilla Y sabe bien buena Yo también quiero probar Tengo mucha hambre Ok Bueno vamos a ver Qué tal Mira ella lo comió Y agarra un pedazo Un pedazo Y agarra el huevo Y así Sí Tres Dos Uno A ver Qué vaina tan buena Delicioso Porque no está picante Picante De hecho yo tenía miedo Porque no sabía Si el chile Iba a ser picante O no Oye de verdad Que quedó bien rica La receta Fue muy difícil Hacerla Bueno Sí fue difícil Encender eso Te están quemando Tus tortillas Me gustaría Me gustaría también saber Si el de Doña Ángela Sabe igual ¿Sabes? Tiene que saber mejor Tiene que saber mejor Pero esta receta mexicana Me encanta Para como para un buen desayuno Acá con el cafecito de olla Obviamente Los huevitos Ya está lista Ya está lista Esa tortilla ¿Quién la quiere? Y esta tortilla Se tostó Está bien tostada No se mueve Oye ¿Sabes una cosa Que me gusta De Doña Ángela? La sencillez Con la que Transmite Lo rico De la comida Que ha podido transmitir De verdad Desde su sencillez De su rancho De su manera También digamos Inocente De toda la internet Que ella Tal vez ni sabía Que iba a llegar A unas extranjeras locas Como nosotras La primera vez Que vimos los videos De Doña Ángela Y ver Cómo cocinaba Ella en su rancho Eso fue lo que Más nos gustó Que cocinaba en su rancho Y nos enseñaba La esencia De su casa De su familia De su cocina Un lugar tan privado Un lugar tan personal Que lo comparta De esa manera Para nosotros Fue wow Quiero ver Quiero ir a conocerla Ustedes tienen la manera Que yo pueda viajar Hasta Michoacán Junto allí Y se a conocer A Doñita Ángela A mi abuelita Ángela En verdad Por favor Por favor Comenten Escríbanme Localícenme Porque quiero ir a Michoacán A conocer Queremos ir Queremos ir a conocer A nuestra hermosa Abuelita Ángela De hecho me recuerda A mi abuelita Mi abuelita no era mexicana Pero me recuerda mucho Ese amor por la cocina ¿Sabes? De cuando tú llegas a la casa Que mija Ya comiste Que te preguntan Entonces me encantaría Conocerla Doña Ángela Pienso que esta señora Tiene un don en la cocina Porque lo hace Con una naturalidad Una cosa que yo me quedo Como loca ¿Me entiendes? Sí De hecho Doña Ángela Si usted llega a ver este video Nos ha inspirado A hacer esta receta Sabemos que no lo vamos a hacer Así como usted Tan rica seguramente Pero lo intentamos un poco ¿Verdad? Bueno Lo intentó Gise No, tú también me ayudaste A revolver los huevos Yo voy a echarle fresco a eso Quiero otra tortillita Se puso negra ahí Pero está bien Ya voy a comerla Porque tengo hambre Y ya Esta es la segunda tanda Que de verdad Nos gustó bastante La comidita Entonces Nos servimos un poco más De huevito Que teníamos allí Bien, hemos probado Nuestro cafecito de olla Gise Me encanta Me encanta Como huele Esto huele delicioso Salud amiga Que cosa tan rica Gise Quedó perfecto Este café de olla Gente Está delicioso Es tremendo Es muy guapo Parece que lo hubiese hecho Un mexicano De verdad sí Me engañé Me podía engañar Pero se siente Que es un muy buen Acompañamiento Para este plato Uy Doña Ángela Usted es lo mejor Del universo Bueno mis amores Espero que hayan disfrutado Muchísimo este video La verdad doña Ángela Gracias por inspirar Esta receta Tan rica y deliciosa Espero en algún momento Poder probarlo Pero en su casa Hecha de sus manos Recuerden por favor Pasar al canal de Gise Apenas terminan De ver este video Porque en el canal de Gise Fue donde publicamos Todo el proceso Para poder cocinar La receta De doña Ángela La verdad Fue un proceso Bien difícil Complicado Así que pasen A ver ese video Por allá donde Gise Por favor comenten Que vienen de acá De este video De Catherine Yo voy a seguir Disfrutándome La receta De doña Ángela Muchísimas gracias Por verlo Hasta el final Suscríbete Por favor a este canal Si aún no lo has hecho En verdad Suscríbete Porque esa es la única manera En que YouTube Te va a avisar Si subí un nuevo video Recuerda activar Las notificaciones De este canal Dándole click A la campanita Y así te llegan Plum Los videos A tu correo Yo soy Catherine Voice Junto a Gise Carolina Todas nuestras redes sociales Están aquí abajo En la cajilla De la descripción Para que nos sigan Y bueno Vamos a seguir Disfrutando este platillo Y Oye me ibas a dar huevo Y te lo comiste todo No este es mío Hasta pronto gente Los amo Demasiado Y comenten Si quieren que hagamos Otra receta De doña Ángela Pero en la cocina Bye bye